¿Qué es la historia del país? ¿Más claro? No, no hay. ¿Cómo vivís esto de la cultura está en peligro, la solicita? No, no está en peligro la cultura. La cultura no está en peligro ni con los regímenes de facto más atroces que hemos vivido. No, no hay manera de anularla ni de... La gente sigue necesitando decir, escribir, actuar, tocar instrumentos. No, no, no va a decir. Me parece que agrandaron un poco las cosas los muchachos, ¿no? Los muchachos, por ejemplo, la asociación kirchnerista de actores. Acabo de leer a un colega, Mazzarello, que dijo que la asociación de actores y un sindicato se transformaron en una comunidad básica. Lo cual es cierto, porque por primera vez en más de 100 años de la asociación argentina de actores, una de las más antiguas del mundo, salió la asociación a sugerir, a decirnos a los socios, a mí no, porque ya no soy socio, yo me fui, que había que votar por Mazzar, la primera vez en la historia. Y entonces ahora hacen paro. Como si hubiera habido, digo, por ejemplo, todavía no dijeron nada, voy a decir una cosa inconveniente, no dijeron nada a la asociación kirchnerista de actores, de que no hay un solo actor que esté trabajando en la fuente de trabajo más importante que teníamos los actores, que era la televisión. No hay ni uno. No dijo nada todavía. Ahora sí, ahora se suma al paro de la CGT. Frente a esto, digo, ¿vos sentís que se está debatiendo una cuestión de política o es ideología pura? Como no me gusta el que está ahora, me opongo, no importa lo que digas. Esa es la historia del país. ¿Por qué razón fue que el gobierno de Mauricio Macri fue el único gobierno no peronista que terminó su mandato en 91 años? ¿Más claro? No, no hay. Porque el último presidente no peronista que terminó su mandato fue en 1928, que fue Marcelo Torcuato de Alvear. Después ninguno pudo terminar, salvo el caso excepcional de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio. ¿Y cómo ves el proyecto que afecta al INCA? No, al INCA tampoco va a desaparecer, no puede desaparecer. Que hay cosas que arreglar, digamos, que hay una cantidad de dinero que se puede gastar en administración, es lógico. Porque digo, yo recuerdo que en el primer director del Instituto del INCA, que fue Manuel Antín, cuando se retiró de ahí, tenía 92 o 93 empleados. Hoy tienen 1.200. ¿Eh? 1.200. Entonces hay algunas cosas que hay que revisar, me parece. Pero no va a desaparecer, no puede desaparecer el INCA. Y no va a desaparecer. Que también se financia con las entradas que uno paga cuando... Todo está bien, pero de todos modos es un organismo oficial. Es un organismo oficial que lo inventó un tipo que nadie puede decirlo porque tiene miedo que se le caigan los dientes, que es el general que fue muerto por montoneros. Durante esa presidencia se creó el Instituto Nacional de Cinematografía.